Y para conocer cuál es la situación de la pandemia del coronavirus en las zonas rurales del norte del país, esta semana conversó con el obispo Carlos Enrique Herrera, quien también es presidente de Caritas Nicaragua, la pastoral social de solidaridad de la Iglesia Católica. Nuestro colega Elmer Rivas habló con Monseñor Herrera y nos cuenta la historia. Gracias Monseñor Carlos Enrique Herrera por esta entrevista. ¿Cómo están viviendo los guinotecanos la crisis por la pandemia del COVID-19? Bueno, con mucha preocupación porque en estos últimos días del mes de julio, ha aumentado el contagio y también la mortalidad. Ha habido un buen número de personas que han fallecido por causa del coronavirus. Aunque también hay que ver que ha pasado a gente mayores y personas que tenían alguna enfermedad, pues, ¿verdad? Sí, pero ha habido un aumento. Ahora se está proyectando mucho a la zona rural. Ya, la zona rural se está contaminando. ¿Cuáles son esas comunidades rurales que están sufriendo el impacto por la pandemia del COVID-19 en el departamento de Ginoteca? Son comunidades que pertenecen a Huibili y a Bucay. Son comunidades distinta. Están más de la zona del río Copo. Ellos han hecho un pronunciamiento que están afectadas mucho cada día más. Entonces, esta es la situación de esta comunidad que nosotros sabemos, ¿verdad? En cambio, el informe oficial del Ministerio de Salud no registra ni un solo caso de COVID-19 en el departamento de Ginoteca. El Independiente Observatorio Ciudadano registra al menos 60 fallecimientos vinculados a la pandemia y casi 300 casos sospechosos. ¿Ustedes qué información tienen de la población y de la feligresía? Sí, no tenemos nosotros una lista, que no tengamos una investigación así, pero más o menos el testimonio de la gente y de que nosotros como iglesia sabemos que han fallecido, vecinos. Es una población bastante en la ciudad, pues, que se conocen todos. Ya, en las zonas rurales es más difícil, pero aquí sí ha aumentado el número. Monseñor, ¿cuál ha sido el rol de la Iglesia Católica, en este caso la diócesis de Ginoteca, en el marco de la emergencia sanitaria? Hemos atendido a los, primeramente, a los dispensarios de las parroquias, ¿verdad?, y al personal para, en esa parte, en las cuestiones de insumos higiénicos y, como decía, también a través de los medios de comunicación, por la radio, por la televisión. Es un proyecto, programa de formación e información también sobre el cuidado de virus, ¿verdad? Y el cuidado también de evitar la contaminación, ya, y estar en casa, un mensaje constantemente que se ha dado. Algunas iglesias cristianas de diferentes denominaciones han decidido reanudar sus actividades religiosas masivas, pese a que la amenaza del COVID-19 aún sigue vigente. ¿Qué hará la Iglesia Católica? ¿Reanudará pronto sus actividades religiosas o prolongarán las medidas de distanciamiento social? Todavía no mantenemos en la prudencia, ¿verdad? Yo creo que la gente ya está consciente de que no debe haber esta masificación o aglomeración de personas. Entonces, no todavía. Estamos elevando misa por televisión, por radio, algún pito de gente pequeña, ¿verdad? Pero estamos siempre con la prudencia de evitar el contagio, ¿verdad?, para la gente y al mismo tiempo darle a conocer que todavía no es seguro, ¿verdad?, de podernos andar libremente. Entonces, estamos esperando el tiempo indicado, ¿verdad?, cuando ya sea por las autoridades sanitarias de acá o por otras entidades, que sepamos que estamos más libres de este contagio. Monseñor, usted es presidente de Cáritas Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia que asiste a personas en estado de vulnerabilidad. ¿Cuál ha sido el papel o el rol de Cáritas en esta emergencia sanitaria? A finales de marzo o abril comenzamos a evaluar cómo poder apoyar a la población en la información a través de las organizaciones de la salud, que nos daban información cómo tenía que prevenirse el contagio. Ya con la ayuda de otras cáritas internacionales pudimos asistir, ¿verdad?, primeramente a un proyecto de información y formación por radio, televisión y los medios también, ¿verdad?, de internet. También apoyamos a los diferentes dispensarios de las parroquias a nivel nacional, a los centros de atención a los adultos mayores, a los asilos, como se le llama, también ayudándoles en todo el material higiénico. Entonces, esa ha sido nuestra labor. La verdad que se ve pequeña para esto, pero sí, ha ido a los más vulnerables y a aquellos que están atendiendo desde sus lugares más lejanos a las posibles familias que están contagiadas. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población al llamado de solidaridad? ¿Cáritas ha recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales o de la ciudadanía autoconvocada? Hemos acudido más bien a las cáritas internacionales. Sabemos que ahorita hay una gran crisis económica en Nicaragua y pues algunas personas han ayudado de su voluntad, ¿verdad? Algunas instituciones han aportado en alimentos para ayudarle a aquellas personas que están sin trabajo, sin, la verdad, en realidad sin los medios de vida fundamentales. Entonces, eso nos ha ayudado un poco, ¿verdad? Pero más para, nos han ayudado más las cáritas internacionales de España, de Estados Unidos, Alemania. Eso nos ha estado ayudando a Holanda para poder llevar a cabo este plan de prevención, ¿verdad? Sobre el coronavirus. Cáritas Nicaragua es oficialmente exonerada de impuestos para recibir donaciones del exterior. Sin embargo, desde el año pasado, en 2019, el gobierno impuso un bloqueo aduanero al impedir el retiro de esos bienes y donaciones desde la bodega de la Dirección General de Aduana. ¿Cuál es la situación ahora? Actualmente sigue igual, ¿verdad? Pues no hemos, no se ha dado, pues se dio únicamente un momento así específico sobre la exoneración del vino, pero de las otras cosas no hemos, no se nos ha dado todavía esa carta de, pues, en la cual estamos capacitados para recibir las exoneraciones, ¿verdad? Entonces, falta todavía eso. Es decir que ustedes todavía tienen bienes que están embodegados en la Dirección General de Aduanas. Como no hemos tenido la respuesta, no, por lo tanto, no hemos solicitado ayuda al extranjero, ¿verdad? Que antes venía medicina, ya, alimento, pero ahorita no. No hemos solicitado porque se pierde la esposa ahí en la bodega, ¿verdad? Entonces, es mejor, hasta que no tener la, ¿verdad?, la seguridad, la constancia de poder ejercer este beneficio para los demás, ¿verdad?, personal, sino para los más pobres. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Están revisando. ¿Cree que se debe a algún tipo de represalia política por la postura que ha tomado la Iglesia Católica frente a la crisis sociopolítica desde 2018? Nosotros no es que no hemos opuesto al gobierno. Es decir, nosotros como Iglesia tenemos que promover los derechos a la persona, a la dignidad, a los valores, y tal vez esto es malentendido por el gobierno. Defender los derechos, la libertad, son valores que, como Iglesia, en la doctrina social, y como valores cristianos tenemos que darlo a conocer, promoverlo, defenderlo. Tal vez eso ha sido malentendido. El último comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua el pasado 24 de mayo exhorta a los nicaragüenses, y cito, a priorizar el cuido de la vida por encima de la economía y de los intereses ideológicos y políticos. Sin embargo, la política oficial del gobierno ha demostrado todo lo contrario y ha sido la de promover el virus. ¿Cuál es la posición, la postura de la Iglesia frente a esta actitud del gobierno? Está ir insistiendo, ¿verdad? A través de nuestro mensaje es que lo primero es la vida, lo primero es el cuidado, evitar más la expansión de esta pandemia, y insistir en estarlo diciendo, ¿verdad? Estarlo insistiendo para que de veras el gobierno vea. Y creo que algo lo ha hecho, ¿verdad? Algo ha sentido porque, pues, aunque, no sé si de verdad de una manera superficial, pero está un poquito, creo que está entrando en reflexión, ojalá después que pueda responder a las necesidades de la población enferma, ¿verdad? Monseñor, pero no hace mucho, el pasado 19 de julio, el gobierno continuó promoviendo caravanas y convocando a sus simpatizantes de forma masiva. Entonces, ¿cómo puede decir el gobierno que está tomando medidas y que está haciendo algo por el pueblo de Nicaragua si está enviando a la gente y a sus propios simpatizantes a la exposición del contagio? Bueno, tú sabes que a veces el fanatismo no lleva a la reflexión y defensa de la vida, sino que se mueve más por una ideología, y eso pues lo dejan ellos a la libertad, creo, ¿no? Y lo promueven, pues, entonces, exacto, son pocos que son pocos peligrosos al contagio, ¿verdad? ¿Cuál es su mensaje a la población y a las autoridades del Estado de cara a la amenaza de un repunte de la pandemia en el próximo mes? De atender a los mensajes de la Organización de Defensa de la Salud, ¿verdad? De evitar eso, la aglomeración, tener todo lo que es el protocolo de higiene, y tratar, pues, de estar con más precaución, que veamos por nosotros y por el otro, por la familia, por los niños también, ¿verdad? Entonces, que para que este contagio no se prolongue a más tiempo, y a más tiempo ver más pobreza. Entonces, lo importante es que le pongamos, ¿verdad?, un freno a este contagio. Yo, como cristiano, pues, yo apelo al Señor que nos ayude, sabiendo que es un pueblo pobre, pero también que va un mensaje detrás, que haya una vida diferente de solidaridad, de hermandad, de ayudarnos mutuamente, que nos veamos como hermanos, tratemos de ser solidarios unos con otros. Como decía el Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco, tratemos de ayudarnos mutuamente para que, ¿verdad?, no naufragar en esta pandemia por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestros propios intereses materiales. A propósito de la solidaridad que usted mencionaba, al inicio de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa pretendía organizar a médicos para que dieran asistencia y ayudaran a la población que lo necesitara, pero el gobierno lo vetó. ¿Continuará la Iglesia Católica impulsando este tipo de proyectos sociales? ¿Por qué cree que el Estado actúa de esta manera en contra de estas iniciativas de solidaridad? Hay un prejuicio contra la Iglesia, un querer saber que ellos tienen el poder para resolver los problemas, una situación equivocada, ¿verdad?, y por eso. Sin embargo, nosotros debemos continuar promoviendo, defendiendo la vida, defendiendo el cuidado ante este contagio, ante esta pandemia. Nosotros como Iglesia debemos continuar. Piensen lo que piensen los demás, debemos continuar, ¿verdad?, en esta promoción y defensa de la vida y protegiendo a los más pobres y los más necesitados sobre esta pandemia. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina